Ok, bueno, muy buenas tardes. Soy Isabel Briseño, que acompaña la Conga en el proyecto de en la coordinación de la comunicación y he tenido la particularidad desde hace unos años de ser la oveja humanística de los equipos y eso me da ciertas ventajas y en algunos casos me da ciertos sustos como ahorita. Entonces, inventos de hace 10 años que he estado trabajando desde mi tesis doctoral, la idea de un nuevo modelo de comunicación emergente en las últimas décadas y sobre el aspecto, porque tengo mi tinta periodística en medio, he querido entrenar a científicos para que generen algunas estrategias para comunicar la ciencia más allá de la que tradicionalmente se hace en la academia. Entonces, algunas cosas las dije en el seminario y otras he intentado reducir en una hora algunos tips. Esto generalmente, esto es un taller diseñado para cuatro horas, para hacer prácticas, para revisar discursos, para incluso hacer actividades, pero aquí solamente les asomo algunas ideas muy gruesas. Sí, sí me gusta siempre empezar diciendo que la información en general es un fenómeno de producción social y que se ha venido dando en los últimos siglos gracias a innovaciones técnicas que han permitido que el discurso fluya. Y en ese sentido han generado unas dinámicas que han sido importantes para la sociedad. Y la información científica es un fenómeno de producción social. Es decir, que cuando ustedes llegaron, sus generaciones están trasladando a ustedes una manera de comunicar la ciencia que fue la que les trasladaron a ellos. Y eso hace que sea una ciencia normal, como decía Thomas Young. Pero es producción social. Y si es producción social, en algún momento puede romperse. Es decir, es que siempre lo hemos hecho así, pero como es una fenómeno de producción social dentro de un contexto puede romperse. Es algo que quiero dejar claro en el principio y que la comunicación de la ciencia es un proceso histórico. Proceso histórico que viene también pegado a una serie de innovaciones técnicas, a la manera como la sociedad ha generado sus discursos también, como ha circulado el discurso social dentro del cual la ciencia forma parte. Entonces, otro aspecto que quiero que quede claro es que en el siglo, bueno, la imprenta es la innovación técnica que generó un impacto histórico en el mundo y que incluso impulsó la revolución francesa. Es decir, si probablemente no hubiera existido la imprenta como innovación técnica, a lo mejor la historia de la democracia, tal como nos conocemos ahora, es distinta. Entonces quiero que miremos que en el siglo XX principalmente se fortalecieron unas tecnologías que centralizaron la información y en ese sentido unos pocos escribían, producían, generaban discursos para unos muchos. E incluso la información científica de difusión entre pares también está marcada por la idea de que la imprenta era también una innovación muy costosa y unos pocos apostaban para quitarle a ello y ello generó una incidencia en la manera como se empezó a generar un arbitraje. Y eso tiene una historia muy hermosa que he desarrollado en el primer capítulo de mi tesis doctoral. Es importante entonces que sepamos que hubo limitaciones técnicas en el siglo XX que definieron una dinámica centralizada y no democrática de la información. Esto generó despechos en muchos de estos escritos muchísimo sobre este tema y que a ser llama eso es una limitación técnica que hacía que unos pocos escribieran o generaran discursos para unos muchos. Y que claramente internet vino también todo esto y a ponernos de cabeza con respecto a la interpretación y se generan nuevas dinámicas y generaciones que estuvieron acostumbradas a recibir información y a comunicarse de una manera les crea un poco de ruido esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No hay que hablarles mucho de esto porque ustedes nacieron prácticamente en medio del fortalecimiento de internet. Otro aspecto que quisiera comentar es que la ciencia es una actividad humana que a veces se nos olvida y hubo un tiempo en el que se defendió mucho la neutralidad de la ciencia, muy arraigada a la racionalidad independiente de los procesos humanos y no es así. La ciencia ya ustedes saben tiene relaciones de poder detrás, hay una serie de personajes, hay una tensión entre los mismos aspectos sociales, entre la ciencia y el Estado, entre el Estado y los partidos. O sea, cómo se aprueban presupuestos públicos dependiendo también de actores científicos que están allí, puede ser una piedra en el zapato o no. Es decir, la ciencia también es una novela, ¿sí? No tiene unos efectos favorables para la sociedad, pero es una novela, es una historia que tiene actores y tiene momentos históricos importantes. Entonces, la ciencia han pasado, pasan y se miran pasando historias que merecen ser contadas y merecen ser contadas por las mismas personas que hacen ciencia. Hasta el momento han sido contadas generalmente por otras personas que han representado la ciencia a su manera. Entonces, estos son algunos aspectos de los cuales quiero partir. El otro es que en 1998, finales del siglo pasado, uno de los congresos mundiales sobre la universidad, sobre el sentido de la universidad y la educación superior, generó unos párrafos en su declaración que luego fueron identificados como un nuevo contrato social de la ciencia. Por ejemplo, había idea de formar diplomados altamente cualificados, ciudadanos responsables, la formación superior y la necesidad de un aprendizaje para lo largo de toda la vida. Esto estaba implicando una nueva postura de generar más allá de la formación disciplinar, generar ciertas bondades como personas que salían de la educación superior, que luego fueron llamadas habilidades blandas y esto fue a finales del siglo XX y ustedes están heredando parte de la agenda que se empezó a discutir en esa última década del siglo pasado y eso generó una ruptura cultural, sociocultural en la educación, de la cual no voy a hablar en este momento, pero también hay bastante tema ya sobre el asunto. Y es importante saber que esta ruptura, digamos, el modelo tradicional que se generó en el siglo XX sobre el esquema de la ciencia, pretendía después de la Segunda Guerra Mundial, digamos los estados se pusieron de acuerdo en entender que el progreso científico era lineal en el progreso de las sociedades. Y esto tuvo un marco político en Estados Unidos y en Europa, luego nosotros fuimos en América Latina replicando eso, una defensa de la neutralidad de la ciencia, un apoyo claro de los estados y este esquema consolidó la estructura universitaria y se fortaleció el conocimiento disciplinario. Era importante formar a la gente en las disciplinas, que esas disciplinas le van a ayudar a ese progreso científico. En ese sentido, este esquema crea la idea más universitaria del científico, que no tiene nada que ver con el contexto, pues que su trabajo es solamente formarse en su disciplina, para lo cual ir a vivir toda la vida, pero es independiente del contexto. Y también esto generó una representación social, por todo en el cine, de la idea de la innovación técnica, del futuro, es decir, fue construyendo una idea favorable a la ciencia, que duró unas décadas, pero el amor no duró mucho. Los años 60 y 90 ya generaron una ruptura en las nuevas generaciones, un pensamiento más crítico, algo está pasando con el ambiente, quién está detrás de todo eso también involucra a la ciencia, porque la ciencia no es una burbuja, históricamente forma parte de su contexto, y también se generaron narrativas que empezaron a generar un cierto rechazo, y que encajaba bastante bien en estos grupos anti-establishment. En este sentido, la imagen de la ciencia en la sociedad empezó a movilizarse. Y en Estados Unidos, y luego con Europa, en colaboración con Europa, cuando se empiezan a hacer una serie de encuestas de opinión pública para saber qué pensaba la gente sobre la ciencia. Fíjense que en 1957, 80% en la pregunta de si se vive mejor gracias a la ciencia y la tecnología, 87, 89, 80% de la encuesta en aquel momento en Estados Unidos decía que sí, se vive mejor gracias a la ciencia y la tecnología, y esto fue bajando comparado con 1985. Esto iba hacia abajo, generó discusión, generó políticas de divulgación de la ciencia en Estados Unidos, en Europa, porque había un cambio de la imagen de la ciencia que tenía el imaginario, digamos, político. Ahora, ese esfuerzo por divulgar la ciencia estuvo centrado en las únicas tecnologías que permitían circular la información, que era la empresa, la radio, la prensa y la televisión, y en este sentido, se sabía que era importante divulgar, pero el actor científico, los científicos, las personas que se formaban para eso, no tenían incidencia porque no entraban fácilmente dentro de este esquema de comunicación, salvo algunos, que por cierto, fueron recesados por la comunidad académica generalmente, hacíamos un programa de televisión, entonces ya él era el show, pero eso no es serio, eso no tiene nada que ver con mi formación científica. Y en el siglo XXI, entonces, se hereda esto de lo que hablamos al principio de una nueva agenda, ¿sí? Y una nueva agenda que no es al lado, una nueva agenda que incluso se refienza a la democracia, se habla de una mayor participación ciudadana, se habla de género, algo que incluye y atraviesa, digamos, la agenda ciudadana. Yo veo, tomé una foto y lo puse por Twitter, yo veo a Reina, yo veo a Joana acá y veo a otra persona que está allá hablando y es mujer, son mujeres en un área en la que científicamente, históricamente ha sido dominada por hombres. Eso es un cambio de agenda, ¿sí? Y eso se ha conversado, ha sido discutido, forma parte de las periferias de convocatoria, ¿sí? Es necesario que se hable de género, es decir, ustedes están ahorita dentro de esa nueva lógica que se plantea ya en el siglo XXI, dentro de las nuevas políticas de Estado, dentro de las nuevas políticas de financiamiento y que crean un nuevo orden que antes no se tenía. Y por supuesto, Internet viene a llamar al asunto, ¿sí? Porque entonces ahora si cada quien puede publicar, cada quien puede recibir y replicar, esto generó emociones al principio, sigue generando emociones y es parte de lo que luego yo trabajo con las personas que hacen ciencia para ayudarlos a comunicar la ciencia fuera de su ámbito académico. Esta idea de un modo uno y un modo dos ha sido trabajada, ha sido trabajada por Michael Gibbons y después se ha trabajado mucho sobre esto, de quienes se formaron en el modo uno, probablemente parte de sus profesores estuvieran en una transición y ustedes ahora están en el modo dos. Se plantean en el modo uno unos problemas con una lógica estrictamente académica sin necesidad de vincular con el contexto, en la necesidad de centrarse en su disciplina, había unas ciertas jerarquías. Yo los he escuchado ahí decir, yo como no fui científica dura, me gusta porque hago antropología social, me decían, no, es que nosotros somos los inteligentes y cuando vamos a la empresa vemos que también hay gente inteligente porque se crea un estatus del académico que es jerárquico y ese estatus jerárquico implicó un modelo del cual ya vamos a hablar rápidamente. Entonces, este modelo que, este modo que también estaba aislado del contexto, se podía hacer ciencia sin que te estuvieran preguntando si eso es para qué sirve o se podía hacer ciencia. Ahora es mucho más difícil. Y hay un modo dos entonces que es mucho más transdisciplinario, hay una jerarquía mucho más plana, se habla entonces de la vinculación de la información científica con la empresa, una mayor responsabilidad social de la cual no hay que hablar mucho porque es esto que ustedes están viviendo. Entonces, cuando empecé a hacer mi tesis, lo que hice fue trasladar esa idea a un nuevo modo de comunicación de la ciencia que también se empieza a exigir dentro de quienes se forman en la ciencia y planteo un modo dos de la comunicación de la ciencia, saber comunicar la ciencia y entonces es una habilidad creciente que se les fija ahora porque se permite, porque técnicamente es posible y porque el contexto los está presionando a quienes hacen ciencia, ¿sí? Pero eso hay que formar a los nuevos científicos para eso, a ser sensibles ante el contexto, a saber dialogar con otros campos del saber, ¿sí? Cuando decían allí, no, pero es que hay gente que sabe de marketing, es inteligente. Es decir, todos se forman en unas determinadas áreas y ayudar a las personas que se han formado bajo una racionalidad muy específica y que han dedicado mucho tiempo a eso, es necesario sacarlas para poder dialogar, incluso hay habilidad, como por ejemplo hacer teatro, que les permite ser sensibles ante el arte. Te genera probablemente un perfil mucho más potencial para otros trabajos que son inimaginados, ¿sí? Hay que reconocer las oportunidades comunicativas y saber adaptar el discurso. Esto, he insistido, es para esto la gente se forma. Yo me imagino que dentro de 10, 15, 20 años, cada vez en las escuelas de formación científica tiene que haber más gente formándose en esta área. Entonces, se nos plantea un reto, si aparte de nosotros trabajar en este tema tan difícil que no me deja dormir, ahora también me tengo que preocupar por entrar en un pequeño marco de las personas, ¿sí? Yo quiero ir al páramo, entonces tengo que hablar con los campesinos, entonces tengo que saber y entender a los campesinos. O sea, empieza un nuevo reto, ¿sí? Y lo primero que uno hace en este tipo de taller, en una cartecita que me gusta mucho y que trabajo como estudiante, a quien me formo como comunicadores, es entender que dejemos significado con el discurso y que cada quien tiene un panorama muy pequeñito con el que vela su realidad. Entonces, cuando pretendemos comunicarnos con el otro, suponemos que el otro está mirando la misma realidad que nosotros. Lo primero que hay que hacer a partir de una serie de ejercicios es entender eso para poder saber que yo tengo que adaptar el discurso y negociar el proceso de comunicación, es una negociación con el otro. Comunicar es poner en común con el otro. Si el otro no ha estudiado mi tema, entonces yo tengo que salir de ese discurso técnico y yo tengo que imaginármelo, ¿qué podría preguntarse esa persona a la que yo me voy a pedir trabajo, a la que yo le voy a decir que soy muy eficiente, a la que yo le voy a vender este proyecto, o a la que le voy a enseñar sencillamente lo que sea, ¿sí? Entonces, esto me saca de la idea de la comunicación humana de input, output, de estas, de las típicas de los ingenieros, ¿no? La comunicación humana supera esa transmisión de información y se convierte en un proceso de construcción de sentido. Yo sería feliz si todos los estudiantes de ciencia entendieran esto y entendieran toda la lógica que hay detrás de esto, creo que se convertirían en actores más democráticos y más negociables, o más negociadores, ¿sí? Entonces, claro, se ha estudiado esto, ustedes entran, pasan muchas horas de su vida a desarrollar un pensamiento lógico, científico, con unas determinadas características, abstractas sobre todo, ¿sí? Como unos objetivos impersonales, se puede reproducir la ciencia independientemente de si es mujer, si es hombre, si estoy allá, si estoy acá, es decir, pese a una racionalidad a la cual ustedes se acostumbran, pero esto, en la medida en que lo fortalecemos, necesita mucho más práctica a la hora de trasladar el discurso. Aquí hay un trabajo que se hace sobre esto que les estoy hablando y dice, el discurso científico elimina todo elemento accesorio en la presentación de la información o de toda expresión que permite establecer alguna forma de relación con el interlocutor. Ustedes están muy centrados en su parte técnica. Si el otro conoce la parte técnica, fluye, porque esto es un conocimiento importante y gracias a esta lógica se han generado grandes avances. Entonces, el asunto es luego cómo dentro de esta formación comunicativa yo logro hacer un anclaje con algo que se ha llamado pensamiento narrativo. La gente recuerda cosas cuando hay un contexto, cuando hay un personaje, cuando algo está sucediendo. Y por eso los grandes textos científicos hablan de las personas. Nicolás, cuando inició su trabajo, puso dos fotos de dos personas que hicieron algo antes. Eso es lo único que yo recuerdo, claro, porque yo no sé de qué estaba hablando él. Pero si hay un anclaje narrativo, eso permite que la gente organice esa experiencia y la capte mucho mejor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, el ejercicio de pasar de la expresión a intentar hacer unos ejercicios que se les llama modelo narrativo. El modelo tradicional, muy típico, y es, digamos, una desviación de los científicos, es que es siempre explicado. Yo te voy a explicar, entonces son unos manualitos de instrucciones, son muy simpáticos, porque todos lo explican y eso es interesante para la sociedad, incluso organiza las experiencias, pero probablemente hace que la gente las olvide. No sé cómo pasar a ese modelo narrativo, es algo a lo que yo he venido insistiendo y cada vez más es algo de lo que otros también, que están en mi área, se han venido preocupando en esto de narrar la ciencia. Entonces, como primer resumen acá, podemos decir, vamos a ver, vamos a ver, hay algunos tips, hay que reconocer al otro e imaginarse al otro que reciba el mensaje en cualquier reto comunicativo que yo me hiciera plantear, ¿sí? En los ejercicios que hacemos en el taller de cuatro horas, hacemos varios ejercicios hasta que ustedes adapten parte del discurso. Las ideas tienen que ser preferiblemente claras, cortas y precisas. Dice, ¿pero por qué? Si yo paso diez años en esto, ¿cómo es que te voy a hacer un tuit de doscientos ochenta caracteres? Ah, bueno, tú verás, sí es que estás aceptando el reto, ¿sí? Eso es un reto maravilloso, hacer un resumen de una charla. Hemos conversado con Reina, porque la gente quiere en las primeras cinco líneas enmarcar toda la complejidad, porque es importante que la gente sepa lo que yo sé. Pero se me olvida que es importante que la gente sepa de qué voy a hablar. Y es probable que tenga que conectarme con unas primeras ideas claras, consistas y precisas. Y luego una conexión con el contexto, de lo cual ya les voy a hablar un poquitico, y algunas estrategias narrativas. Doy algunas ideas. A principios del siglo pasado, cuando empresarios con mucho capital descubrieron que se podía con esa imprenta hacer unos formatos diarios y echarle unos cuentos diarios a la gente, llamado después noticias, ¿sí? Decían, bueno, ¿cómo es que vamos a echar esos cuentos? Y venía del siglo, de dos siglos pasados con la imprenta, una idea del periodismo literario. Entonces se hablaba y se hacía poesía, pero no se decía exactamente lo que era. Cuando Randall Harris en Nueva York, que fue uno de los pioneros del periodismo comercial, mandó reporteros para la guerra, y eso se mandaba no por WhatsApp, sino por telégrafo, entonces empezaba dando unas ideas de detalles narrativos, así, abstractos literarios, pero no se sabía cuántos muertos había. Entonces, la lógica fue que cuando se cortaba, porque el telégrafo podía cortar la comunicación, se quedaban en el otro lado, allí esperando. Y se propuso la idea de invertir la pirámide, es lo que se llama en periodismo la pirámide invertida. Usted me va a decir en el primer párrafo lo que es, qué cosas. Si usted le va a mandar un correo a una persona para pedirle financiamiento, usted le va a decir en el primer párrafo. No es que usted va a hacer un cuento, lo importante es que usted tiene hace 10 años, el proyecto es importantísimo, porque si eso no está en prioridades de la gente, entonces la gente pasa el correo. Le pasa mucho a Luis, y lo escucho siempre diciendo eso, ay, nuestro correo no lo leí, yo tengo muchas cosas. Ahora, si usted dice, yo estoy buscando usted una alianza para que usted me financie tal cosa, o participe conmigo en un proyecto tal, yo veo, entonces después, explaye sus detalles, ¿sí? Esto, lo que les hablo yo a los periodistas eventualmente, cuando formo en este curso, también se los digo a los científicos. Invierta en la pirámide, yo sé que es muy importante, y ustedes quieren decir cuán importante, pero a la gente no le interesa, a la gente le interesa lo que usted quiere comunicar en ese primer párrafo, ¿sí? Ese es un ejemplo, de esto se hacen varios ejercicios, pero se los debo aquí, intenté buscar como varios ejemplos que le dibujaran ustedes en la cabeza a esto. Otro ejemplo son las estrategias narrativas. Si narrar significa que hay alguien a quien le pasa algo en determinado momento, me encanta esta idea de Alessandro Barico, que es un escritor italiano, que dice, si yo te cuento la historia de la casa, yo te estoy enseñando a casar. Pero si te hago un manual de casa, eso no te va a quedar en la memoria, ¿sí? Uno, número uno, número dos, número tres, lo hago la primera vez, pero después se me olvida. En cambio, si te cuento la historia de tu padre casando, es probable que te acuerdes de todo, ¿sí? Entonces, aquí Barico está en esta pequeña idea generando un resumen de la experiencia narrativa. La experiencia narrativa es que nosotros, todos los que estuvieron detrás de las estrategias discursivas del siglo XX entendieron. Hay un héroe, pasa algo, en la Biblia, Josué, Josué, en un contexto específico, ¿sí? Hay un permanente narrar al cual la sociedad se acostumbró. Y la ciencia debería ser. Nosotros vivimos rodeados de discursos a quienes a alguien le pasa algo y marcados en una determinada lógica. Ustedes me dirán, no, sí, pero no voy a poner ahí. O sea, una información científica. Bueno, ese es el reto. España tiene en este momento, yo me imagino que otros países también, el reto es resumir su tesis en un hilo de Twitter, ¿sí? Y en un hilo de Twitter, usted tiene que explicar cuándo, qué pasó y por qué sucede eso, si lo puede hacer atractivo. Ese es parte también del ejercicio que hacemos con el taller. Bueno, narrar entonces es una secuencia de acciones con personajes y en un tiempo y en un lugar específico. Nuestra idea es que si narramos la ciencia, podemos hacer conexión con audiencias no científicas. Y esto es importante porque si hacemos conexión con audiencias no científicas, la ciencia se hace una suma de visibilidad que a lo mejor puede en algún momento ser importante a la hora de poner financiamiento para un proyecto porque esa idea está en la cabeza de alguien. Ahora, ¿cómo combinamos ese pensamiento lógico-científico con el pensamiento narrativo? Yo doy aquí tres ejemplos puntuales para hacer entonces mi charla. Yo me convierto en cazadora, sobre todo en los años anteriores, y me centraba mucho en esto, en cazadora del discurso y ver estos ejemplos maravillosos. Yo no conozco a este señor, pero lo seguí un tiempo por un libro maravilloso que tiene. Es una persona que entiendo que trabaja en Argentina, es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, al menos hasta hace un par de años, y es una persona que se dedicó a estudiar interacciones entre plantas y microorganismos. Tiene un área científica muy, muy específica, de la cual si ustedes lo rastrean, tiene sus artículos muy, muy específicos dentro de la lógica de la información entre pares para contribuir a fortalecer el conocimiento en el que él se queda, se sede. Hoy fíjense, este resumen de un artículo de él es distinto a otro resumen, a el resumen de estos tres. Aquí está hablando como de un lenguaje mucho más técnico, y aquí también, pero uno nota algo distinto. Fíjense la primera oración. Los suelos degradados son abundantes en todo el mundo, y su aprovechamiento agropecuario es muy difícil, antieconómico o directamente impracticado. Si yo no conozco de lo que él está hablando, yo sí puedo me echarme consigo. Él está asociando su conocimiento científico ahora a un interés que es el agrícola. Y si hay más tierra que se puede producir, puede producir mucho más alimento, y en esa medida probablemente me hubo hambre, y yo me conecto con eso. Y los párrafos específicos de su investigación están en la cuarta o en la tercera oración, los árboles fijadores de nitrógeno, leguminosa, y ahí te vean, ah, ok. Ahí viene la parte técnica, porque ese es un artículo científico. Pero aquí hay un cambio, y esta persona quiere algo, probablemente conectado a la revista científica, a donde está, o anda buscando financiamiento. Está conectando su investigación específicamente a algo, que es un contexto mucho más manejado. Pero esa misma investigación luego él la convierte en un libro, un libro de divulgación científica, y miren cómo adapta el discurso. Si algo compartimos con otros bichos, ya eso me parece maravilloso, con otras bacterias, es que estamos formados por unas mismas moléculas básicas y estos elementos. O sea, yo leo eso, ya lo entendí. Además, si alguien nos conecta con, que compartimos con otros bichos. Y luego eso genera una serie de interrogantes, que es el ejercicio que él se imagina, que puede tener una persona que no sepa de esto. ¿Cómo ingresan esos componentes en los organismos vivos? ¿De dónde salen? ¿Qué relación? Me va generando una serie de preguntas, que llaman preguntas retóricas, para generar cierta reflexión. Y luego termina diciendo, de una vez por todas, los lectores descubrirán si los hongos se ríen. Está humanizando. Está convirtiendo el hongo que él está estudiando en un personaje. Es decir, que ahí está generando una imagen que conecte, y esta es parte de las estrategias narrativas, sin Frankense, una hermana bacteria. Es decir, Frankense se está conectando con un símbolo narrativo que la gente conoce, y se los suelos curan. Que es parte de lo que yo veo que ha sido como su preocupación en los últimos años. Yo no sé si había alguna gente aquí, y dice, ay no, pero si ese señor es una mala gente. Yo no sé si mala gente no, pero me encanta ponerlo como ejemplo, porque uno puede rastrear su trabajo científico duro y la adaptación de su discurso. Esta persona luego, este resumen es el resumen de este libro de divulgación muy bonito que se llama Planta, Bacterias, Hongos. Pero luego sacan una segunda edición y miren el pico. Decidió hacerlo más sexy. Decidió hacer un guiño a una película que es el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, y generaron ese título. Entonces, ¿qué hace un científico? Dice que, además de dedicar muchas horas a su trabajo, ver películas, conectarse, sentarse en una esquina y mirar a su contexto. Es decir, empezar a generar una sensibilidad en el contexto que, además de describir bien, les va a permitir ser sensible ante lo que comenta. Esta segunda edición cambia y pone las preguntas de primera, e incluso pone, y hasta el señor de los anillos bacterianos. Es decir, ya está en nivel avanzado. Muy interesante esta persona. Ahora es para ver si nos da tiempo de otros ejemplitos. Sí, ¿no? Sí, fue 33. Este es otro ejemplo que trabajamos en el encuentro de astrofísicos. Estaba ya Adriana cuando eso me acuerdo. Bueno, estaba el caso que creo que ahora es ya noticia nuevamente del telescopio espacial que en el año 2018 generó una discusión en el Congreso estadounidense porque eso era muy caro, han pasado muchos años, ¿eso qué significa para la sociedad? Bueno, y algunos astrofísicos decidieron como defender eso y hacerlo visible. Ese era parte del reto, porque es importante invertir en esto, ¿sí? Entonces, esto no lo traduce, perdón. Bueno, el objetivo que se planteó Tiago, que es un investigador brasilero astrofísico, fue explicar a la sociedad en un periódico por qué esto era importante, ¿sí? Tiago escribe esta columna y él entiendo que es un divulgador, después lo supe y lo sigo en Twitter después de haber dado una serie de orientaciones sobre narrar en Twitter y él lo ha hecho bastante bien. Él tiene una idea, no necesitamos ver eso. Él tiene unos párrafos y dice, bueno, yo necesito decir por qué es importante este aparato, qué significa para la ciencia, qué significa para mi área, tiene una idea que se puede rastrear, le puedo pasar a reina a algunos de los ejemplos. Por eso plantea una estrategia en narrativas claras. Primero, hay un personaje que es Galileo Galileo y él dice, yo no me imagino cómo que fue lo que pudo haber sentido Galileo cuando murió por primera vez en ese, en ese, el cielo con su, con su aparato. Y allí ya me está conectado con algo. Ya no es un abstracto, ya, ya no es un asunto, es inalcanzable, hay un personaje en medio, ¿sí? Luego, utiliza metáforas y dice, es que el telescopio es como estos animalitos que viven con esos ojos muy grandes y que pueden detectar cosas que otros animales no pueden detectar. Entonces, explícaselo a un niño, sí, explícaselo a un niño porque generalmente la sociedad es muy niña respecto a los temas científicos duros. Genera, digamos, una serie de información como antecedente y dice, es como que si usted estuviera debajo de una piscina e intentaba mirar hacia afuera, eso que está ahí y usted no puede ver bien, eso es como la atmósfera. Es decir, está generando unas estrategias de imagen para acercarse a un público que es el público del periódico, ¿sí? El periódico, el globo. Entonces, mire la magia del primer parque. ¿Usted a una abeja se le ha ocurrido mirar por un telescopio? O sea, es una oración que está intentando desgachar a la gente con algo que después que la gente presta atención, él va a aprovechar de meter información de defensa de ese telescopio. Bueno, ahí introduce a Galileo como uno de los primeros personajes que usó esto. Ahora, fíjense, usa metáforas esto que les acabo de decir, relaciona la información con animales. Dice, imagínense que usted está en una piscina adentro y está intentando mirar afuera. Son ejercicios que se hacen conscientes en la medida en que los científicos se van formando para el pensamiento narrativo. El artículo original tiene estas imágenes. Entonces, su texto, si uno quisiera identificar cuáles son los párrafos formales, muy técnicos, porque no vamos a dejar de ser precisos en nuestra información, y cuáles son los párrafos que tienen conexión estratégica con los públicos amplios, uno puede identificar. Los verdes son los que se conecta con el público y los amarillos son los párrafos formales que va metiendo. Entonces, aquí hay un ejercicio que en algún momento si hacemos un taller, lo podemos hacer. Yo le tengo una serie de sugerencias que hago ahí y me acuerdo que era mejorar el final, pero finalmente yo los invito a que sigan a este lugar. Héctor Rago va a hablar de las estrellas y dice que en algún lugar de una galaxia de cuyo nombre no quiero acordarme, ya son guiños, dos estrellas ejecutaron una lanza cósmica sin presentir que sería su último cambio. Eso seguramente técnicamente es un momento histórico que pasa algo con las estrellas y tal, pero él está generando una estrategia narrativa de conexión con el público. Para finalizar, defiendo que los relatos son esenciales. Es necesario seguir formalizando nuestro pensamiento lógico, racional, porque si no es la ciencia y además es maravilloso, pero es necesario dentro de las nuevas exigencias que se les está haciendo a ustedes que empiecen a trabajar en estrategias que les permitan hacer conexión con el pensamiento narrativo. Algunos tips para ir finalizando que pueden recibir parte de lo que les pido acá. ¿Qué queremos comunicarle a quién? ¿Sí? Si es a mi par, entonces es un lenguaje técnico, pero si es para convencer que yo soy muy buena, lo que decía Viviana, yo no tengo que empezar diciendo que tengo cinco artículos, porque este es un empresario, yo le tengo que empezar diciendo, mira, con buena soy haciendo tal cosa. entonces hay que definir qué es lo que yo quiero comunicar y a quién, porque las intenciones comunicativas me llevan a distintos discursos narrativos. Seleccionar aspectos formales que requieren ser comunicados, porque no, no, vamos a hacer una fiesta y vamos a olvidarnos de ese conocimiento preciso y técnico que hace falta, pero que lo empiezo a colar dentro de mi estrategia narrativa. Enlazar aspectos científicos con símbolos con ciudadanos, sí, aquello de San Francisco, aquello de las imágenes, de los animales, eso permite una conexión y uno reduce y dice, ah, ya entendí, déjame ver a ver qué está hablando, sí, pues reduzco la tensión para poder entender, usar metáforas y analogías, ser preguntas retóricas que son bellas. Cuando ustedes le decían, cuando pequeño, pero eso quiere decir que si tu amiguito se lanza por el precipicio, tú te vas a lanzar. Es una pregunta retórica, la ley está aspirando y te diga, sí o no, pero sabemos lo que eso significa porque manejamos unos códigos interesantes, ocultos, que no son tan directos. Puse oraciones cortas, creo que lo dijo alguien aquí. Te puse oraciones cortas, sujeto verbo predicado, punto, ahora viene la otra, porque, como está incomplejo lo que ustedes trabajan, en lo que empiezan a escribir, el cerebro empieza a dar una y otra 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 y lanzan un paro de unas dieciocho de un mes. No lo leen, lo leen a su tupor, ¿sí? Y bueno, es importante, pobrecita, lo leen a ese penoso, ¿no? Pero además, en la investigación, en la divulgación científica, háganle un guiño a sus padres, ¿sí? porque también estamos generando información de divulgación, haciendo un enlace con los que conocen lo que nosotros hacemos. Por último, siéntanse, siéntanse parte de una historia que vale la pena contar, porque la ciencia ha sido contada por otras, no precisamente por las personas que hacen ciencia, y eso ha generado unas tensiones que yo creo que vale la pena romper, o por lo menos atrevanse a ser grupos interdisciplinarios en donde artistas, comunicadores, científicos, ingenieros y de otras áreas se planteen ideas, nuevas ideas narrativas. Con esto terminamos. Gracias por la invitación. Muy divertido. ¿Con qué te dieron feeling de las cosas que Isabel contó? ¿Qué nos llegó? Pues algo que estábamos hablando de la mañana, bueno, yo como compañero, es que lo mostraron, o sea, en la, en la, en la, en la, en la que nos dieron, que hicieron, que hayamos, que, con un momento que quito, bueno, no sé si serán botones, o cual, o sea, para Charm, estamos viendo que nos ha grabado, y, ellos que han estado allá, me di cuenta que, que yo creo que, mejor que lo alzame, aterrizar un poco, esas partículas que están como tan cercanas que no están, que nosotros somos un borachitos y unos nequitos que se les da la expresión y necesitar, de alguna manera que nos conectan y tratamos de, o sea, eso como, de crear un relato que nos permite, como, comprendernos más con esas partículas que, si uno no las, no las anima, de hecho, estas fotos, no se imagina que si una galaxia, me imagino que es un trabajo técnico, la, 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 la dibuja, las colorea, porque la gente necesita tener en su cabeza algo que represente eso, porque nos trae mucho más justicia y comprenderlo. me curioso es que eso sirve en presentaciones formales a ver el CER. Bueno, sí, el CER ha sido una de las actrices que también he seguido, yo creo que hay gente que sabe y que trabaja bastante formal y seriamente el asunto, porque, porque he visto las iniciativas dentro de esta misma dinámica que les planteó. Yo lo que quería decir es que más solamente como está la ciencia a personas que fuera de nuestra comunidad, es importante utilizar todas esas narrativas que tú decías, por ejemplo, lo que ustedes dicen que van a mostrar su diapositiva con neutrino y yo lo vi y me quedé un rato y yo lo vi que estaba como con una ropita botada y otra de la cita para pegar la situación. Claro. Entonces, es muy obvio porque es un concepto bastante informal y lo puedes transmitir en una imagen y tú lo ves en la imagen y te apagas de toda la teoría de la cuestión que viene del sol que ha sido todo eso. Entonces, creo que también es muy importante no solo para sino para a mí me parece muy obvio que es una charla que no tiene imagen porque solo todo eso es algo que no te conecta y cuando uno no se conecta es muy difícil mantener la atención también hacia el que yo también. No nos entrenamos para comunicar porque desde pequeño lloramos y nos dan con él y eso parece que las comunicaciones son absolutamente normales. Pero no nos entrenamos con su código y yo he visto gente muy contenta presentando con un párrafo desde aquí hasta aquí leyendo eso y creyendo se va muy contento porque comunicó al otro es decir yo yo a mí me parece que es un acto de desprecio a quien recibe la información entonces y esto es un tema que se trabaja es maravilloso se crean técnicas cuando dice cómo cuál es el reto que tengo para transformar este concepto abstracto en una idea como un gano es maravilloso pero tenemos que entrenar en la parte digamos el tema acerca de las jerarquías que el hecho de que el internet este sea como tan sea tan poderoso hoy día ha obligado de cierta manera a que la ciencia pues cambie su paradigma no porque en sí misma quisiera haberlo cambiado sino que simplemente tuvimos que adaptarnos a las circunstancias al mar de información por ejemplo la cuestión de los artículos científicos o sea yo siento que todavía hay mucho por hacer obviamente en el campo de la ciencia y mucho por convencernos aún de que eso es importante o sea que sí nosotros es importante pero que lo hagan otros yo no eso es muy como hoy día aún en los jóvenes y hay que hacer muchas más cosas y cosas como por ejemplo la liberación de artículos y otras cosas que han empezado como a demostrar la necesidad que hay en la sociedad de liberar incluso la información científica más técnica y de cómo nosotros nos conectamos con ese mundo que quiere saber lo que se está haciendo ya más detalle y cómo nosotros tratamos de publicar y de mostrar los beneficios que tiene nuestro propio trabajo de cierta manera o sea digamos viéndolo desde el punto de vista no como idílico que la ciencia está cambiando y ahora nosotros estamos comunicando más estamos siento que falta mucho por llegar digamos a decir que eso es así pero las mismas circunstancias nos están haciendo dar cuenta de que ese es el único camino para prosperar para que la sociedad prospere el modelo de acceso abierto fue uno un gran golpe al modelo tradicional de la ciencia entre padres y lo que hace unas tres décadas parecía una ciencia ficción ya empezó a liberarse e incluso las editoriales que conformaron monopolios del discurso científico han tenido que adaptarse a eso y cuando el mercado se adapta ya es una posibilidad de cambio significa que la presión es muy grande y todos ustedes en este modelo de la conga entra en este nuevo modo dos no hay nada que en la conga no se esté planteando que no en el modo dos en las aulas tradicionales en modo uno porque los cambios culturales son muy lentes y sus profesores la mayoría probablemente fueron formados en el modelo serán ustedes los que alimenten esa nueva lógica bueno entonces muchas gracias primero quería agradecerte por esta presentación alguien que nació en el modo uno y hay una transición de posibilidades hacia la lógica más modo siempre hay sentido que hay una gran dificultad que tenemos en transmitir lo que nosotros hacemos y lo que nosotros aprendemos y quería hacer un comentario que también está un poco en relación con el panel anterior es que yo siento que tenemos una inmensa responsabilidad tanto cuando estamos haciendo ciencia como aquellos que decidamos hacer una formación a través de la ciencia en hacernos entender en la sociedad porque la sociedad tiene que tomar decisiones que deben ser alimentadas con elementos de información pertinentes robustos y las decisiones que se toman pueden tener un gran impacto en nuestra vida el ejemplo super obvio es el cambio climático pero también la pandemia nos mostró que los científicos nos cuesta mucho ganarnos la confianza de la sociedad y es una falla terrible yo lo vivo día a día lo siento como una responsabilidad y a la vez siento que no lo se hace a tiempo es un es un gran reto y yo yo admiro mucho a quien está en el modo uno intentando entrar en el modo dos porque el modo duro uno duró más de dos siglos tras el sistema de comunicaciones donde hubo unas lógicas nadie se imaginaba las lógicas que ha generado internet en las películas de ciencia ficción imaginaban unos grandes computadores una cosa así pero no se imaginaban toda la información de un chip entonces después de formarte así y tratar de hacer la transición yo yo lo admiro porque yo por ejemplo soy un punto en veía yo mi modelo es lineal yo leo y después voy al otro párrafo y voy al otro párrafo no tengo esta idea multitasking y multidiscursiva pero estoy feliz leyendo en mi formato digital eso ha sido un gran paso y eso ha sido un gran paso y siento que ecológicamente es un gran paso entonces a nosotros nos corresponde ir allí un poquito más lento en la transición pero generar experiencias como la compra donde el marco es modo 2 pero no hay nada que no esté haciendo la compra que no sea modo 2 implica nuevas generaciones que así les va a ser muchísimo más natural falta algo falta formalizar la las estrategias el entrenamiento en la comunicación ya que en las escuelas de ciencias haya eso porque allí creo que hay un hay un bache y yo creo que es una batalla un poco más lenta de ganar todo hay que hacer para nosotros es una cosa un adorno una cosa algo en el folleto y mucho más hay elementos de urgencia en que ganemos la confianza de la sociedad que no quiere decir que no se obedezcan quiere decir que asimilen la información que nosotros transmitimos y la usen para tomar decisión en el caso no se el furanito se contagió de cuatro habitados dos veces ¿cómo entiende todo eso? el teorema es es un sencillo exacto yo necesito dos minutos para explicar a una persona porque su interpretación y es demasiado tengo que ser más y también la ciencia como actividad humana no ha sido suficientemente transparente tiene hay relaciones de poder detrás complejas ¿sí? entonces la gente aporta más al descontento es mucho más fácil estar descontento entonces creo que hace un trabajo también autocrítico que está pasando es hacerle entender a la gente que estamos respondiendo sobre el momento y eso probablemente nos te vea resultados que no van a ser perfectos pero hay una gran diferencia entre ahorita y el tiempo que se tardaron todas las otras vacunas entonces ¿cómo hacer para responder en dos minutos algo tan complejo? yo creo que merece un opción merece un trabajo con distintas personas generar iniciativas porque sí se necesita generar un discurso narrativo desde la ciencia misma y y la ciencia es que siempre también se transmite la duda porque justamente lo saben todo en cambio con un informativo donde las personas se encontró la seguridad del mundo sí sí eso se estudia muchísimo y el periodismo científico se ancló en el resultado y no en el proceso entonces si el resultado al día siguiente o dentro de dos meses o dentro de tres meses es otro entonces ya va pero ¿cómo? eso ha sido estudiado incluso aquí hubo una iniciativa de divulgación científica hace como unos 30 años con me acuerdo que entrenaron a periodistas los pusieron a conversar con científicos y prácticamente todo el entrenamiento se venía abajo porque el periodista buscaba los resultados le costaba entender el proceso y parte del bache es que no se comunica la duda como parte esencial de la ciencia ¿sí? entonces bonito bonito como para ser una maestría en comunicación de la ciencia que creo que la tiene en el nacional ¿no? creo o la faveriana creo bueno muchas gracias bebé gracias gracias